Bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecera.com. En esta oportunidad haremos un review de dos nuevas cervezas de Alameda Beer Company. Sé que han visto algunos de nuestros vídeos anteriores, por ahí mencionamos que para este año 2022 nos propusimos probar todas las cervezas nuevas que sacara Alameda Beer Company. Entonces las dos cervezas que vamos a probar son Caníbal, que es una American Lyre. Muy interesante el nombre de la cerveza. Y además tenemos aquí Matutina, que es una doble Milk Stout. Y antes de proceder con el review de la primera cerveza, solamente mencionar que estamos escuchando aquí de fondo este disco que se llama Best of Pop, porque creo yo que le viene bastante bien sobre todo a la primera cerveza, que es una cerveza gringa. Es como música pop del año 70, entre 70 y 80. Como pueden ver aquí en la etiqueta aparece un motociclista haciendo piruetas y la cerveza se llama Caníbal. En la página web de Alameda Beer Company dice lo siguiente acerca de esta American Lyre. Dice, después de muchas vueltas y sacadas de chucha, básicamente nos lanzamos con esta American Lyre, con el fin de que quedara igualita a la que tomaba Evil Caníbal, después de volar por los aires con su motocicleta en Gringolandia. Una chela muy ligera, creada en base a maltas de alta calidad, las cuales en conjunto con el maíz logran una cerveza seca, de cuerpo suave, pero de bajo amargor y tomabilidad infinita. Caníbal es la cerveza ideal para sacar a tu temerario interior. Entonces, ¿quién fue Evil Caníbal? Por si alguien no lo conoce, fue este personaje que hacía por ahí en los 70, 80, se usaba de, por ejemplo, poner mucha, mucho, una fila, por ejemplo, de mucho auto, no sé, por camión, lo que sea. Entonces, Evil Caníbal hacía el reto, digamos, de pasar por encima y cada vez era, y cada vez era una cantidad más larga, digamos, que tenía que cruzar. Hasta que creo que tuvo, no sé si por ahí, obviamente tuvo ahí varios accidentes, todo eso. Así que está bastante interesante la propuesta y el diseño, digamos, de esta cerveza, porque sabemos que en el fondo, claramente en este formato de lata, de cerveza, yo creo que quizás en un 50%, o incluso algunas personas se llevan quizás por un 80% o más, no sé, por ahí debe haber algún estudio, por el diseño que aparece en la lata. Entonces, este diseño está bastante, entre comillas, distinto, está bien interesante, y dice de inmediato ahí que es un American Lager de 11 EVU y 4,8 grado de alcohol. Entonces, ¿cuál sería aquí la expectativa de esta cerveza? Como decía ahí la inscripción, el estilo American Lager de hecho existe como estilo, por ejemplo, BJCP, que es el que se utiliza bastante en competencia y todo eso, y se trata, como decía ahí la inscripción, debería tener adjunto, tiene algo de maíz, y bueno, eso, hay toda una historia de por qué y todo eso, pero eso es como lo que diferencia bastante, digamos, la Lager, por ejemplo, europea, la Lager checa, alemana, etc., de la American Lager, y es este adjunto, digamos, de maíz, que se debería sentir, digamos, obviamente de aroma y un poquito ahí de sabor, y el que también caracteriza típicamente, por ejemplo, las cervezas industriales, a las Lager gringas industriales, por ejemplo, Budweiser, Miller, etc. Entonces, bueno, mucho bla bla bla, y tengo aquí mi copa de Alameda, como siempre, como en otros videos. Así que, bueno, podemos ver de inmediato que es una cerveza súper clara, como tienen que ser la Lager, ¿cierto? O por lo menos este tipo de Lager, no tiene mucho color, es como un color dorado, se podría decir, color dorado, tiene una buena carbonatación, no sé, como a primera vista, en cuanto al aspecto, se ve bastante prometedora, digamos, en cuanto a la propuesta, por el lado de una American Lager, ¿cierto? Que no tiene mucho, mucha maltosidad. Vamos al tiro, entonces, con el aroma. Está interesante, porque lo primero que le siento es como el lúpulo. Un lúpulo así como entre, igual está como ligero, pero tiene como nota así como entre floral, cítrico, por ahí. De fondo, se siente un poco ahí de maltosidad, claramente con un perfil así como medio granoso, que es como tirado así como para el lado del maíz, ¿cierto? Es como el típico, no sé, un cereal Kellogg's. Si uno se puede imaginar un Kellogg's, no sé, con un poco ahí de leche, de leche va a tener como un aroma así, Kellogg's, sin azúcar, ¿cierto? Va a tener como ese perfil, quizás, de hojuelas de maíz. Pero está muy, muy ligero, está, está, en cuanto a aroma, está bastante ligero. No, no ofrece mucho, digamos, un aroma. Y es lo que también, digamos, así es la American Lager. Si uno se imagina una Budweiser, que es como, de alguna forma, una copia de una Lager, creo que una Lager checa. De hecho, hay un tema ahí con las marcas, porque parece que existe también una Budweiser allá en Europa. Pero bueno, veamos el tiro aquí en qué onda del sabor. Sí, se siente un leado de amargor. Se siente también este perfil del lúpulo, así como entre cítrico, floral. Casi nada de malta. Un poco, quizás, de maíz. Y carotación está también ahí bien, digamos. Está bien refrescante, digamos, la cerveza. O sea, yo creo que cumple con lo que promete ahí la expectativa que está seteando del, de que tiene, digamos, automovilidad infinita. Yo creo que sí lo logra. Yo creo que el lúpulo que tiene le viene súper bien, digamos, al, entre comillas, al perfil de la Malta. Porque yo, por lo menos, yo siento más el lúpulo que la Malta. Lo cual yo creo que está bien, porque si tiene, digamos, mucho maíz, de repente se sentiría como media, entre comillas, industrial. Que es lo que típicamente uno siente, por ejemplo, la cerveza, la Lager Industrial, ¿cierto? Que muchas veces, bueno, además que tiene, obviamente, la Lager Industrial tiene ingredientes, entre comillas, industriales. Son extractos de, extractos de Malta, extractos de lúpulo. A veces también tiene colorante, ¿cierto? Por tanto, por tanto, se siente bastante artificial. Pero esta American Lager está bastante buena. Está bastante, yo le pondría un 3,5 en untapped. Mi única duda que me queda, y por eso tiene que ver con la cerveza, es por qué Alameda hizo esta cerveza. Entre todos los otros estilos que se pueden hacer, hemos visto que Alameda, por ejemplo, ha estado haciendo hartas cervezas al Lager, últimamente. Yo creo que pueden haber dos explicaciones, que también se lo podríamos preguntar directamente a Alameda, el por qué. Pero yo creo que pueden haber dos explicaciones. Una es que hacer cerveza al Lager igual es un desafío, es un buen ejercicio, digamos, para un maestro cervecero hacer estas cervezas que son súper limpias, porque hay que recordar que la gran diferencia entre la Lager y las Al, de que al ser de fermentación baja, la levadura nos va a entregar, digamos, todos estos subproductos, por ejemplo, estos esteres frutales, que le dan como el típico perfil a la cerveza a él. Las Lager son súper limpias, entonces hay que cuidar muy bien la temperatura, el tipo de la levadura que se utiliza y el tiempo. Así que, por un lado, yo creo que es un buen ejercicio, es como un entrenamiento para un maestro cervecero hacer, digamos, una buena cerveza Lager. Es el motivo número uno. Y el segundo yo creo que es porque, en cuanto a los ingredientes, igual son cervezas, entre comillas, baratas de hacer. O sea, lo más caro quizás de una Lager en el contexto de una cervecería artesanal sería el tiempo que se tiene que utilizar, que muchas veces el doble, que una cerveza ale, no sé, una cerveza ale a lo mejor en dos semanas está lista, una Lager puede estar lista, a lo mejor el doble, o dependiendo también de, puede ser que incluso un poco más. Pero yo creo que eso puede ser los dos motivos, digamos, de por qué Alameda está haciendo harta Lager. Así que, bueno, vamos a la siguiente cerveza. Y se trata de la cerveza que se llama Matutina. Voy a leer aquí directamente de su sitio web y dice lo siguiente. Doble Milk Stout con avena, lactosa y café Bolivia Yungas, de café Tres Ciclos. Café Tres Ciclos debe ser una tienda de café o proveedor de café o algo así. De profundo color con intensos aromas a café fresco, maltas torradas y avena. Les acompaña un agradable sabor dulce y lácteo. En boca es de baja carbonatación y cuerpo alto. Y cuerpo alto como un café con leche recién hecho. La cerveza perfecta para empezar el día. Me quedé pegado ahí a qué se refiere con cuerpo alto. En boca es de baja carbonatación y cuerpo alto. Yo creo que se refiere a cuerpo pleno más que cuerpo alto. Quizá hubo ahí como alguna mala interpretación de alguien que puso ahí la información en el sitio. No sé, pero bueno, igual es para mí interesante, por ejemplo, la meta en cada nueva cerveza que ha sacado. Se nota que le dedican, digamos, tiempo, por ejemplo, en hacer todo así como hacen como una mini campaña de publicidad para la cerveza. Voy a poner, por ejemplo, la foto que aparece aquí en el sitio, donde aparece la cerveza, aparece un café detrás, aparece una avena, aparece por ahí también una marraqueta. Es decir, esto es como una especie así como de breakfast out de matutina, ¿cierto? Que es como para, entre comillas, el concepto detrás de la breakfast out, porque tiene café, además de lactosa y avena. La lactosa obviamente le va a dar un poco más de dulzor y además le va a dar más cuerpo y la avena también va a darle más cremosidad, acidosidad, ¿cierto? En la sensación en boca. Debo reconocer que yo ya probé esta cerveza, ya la probé en Shop y me gustó mucho. De hecho, ha sido como una de las mejores cervezas, quizás sea incluso la mejor cerveza que he probado de Alameda en este año 2022, de la que han sacado aquí en el año 2022. Está bastante interesante la lata, tiene como harta información porque se supone que es como un diario, ¿cierto? Un diario que antiguamente se leía, ¿cierto? Y quizás en la mañana o al desayuno, un diario periódico, ¿cierto? Vamos entonces con esta doble milk stout. Al servir la cerveza, al tiro se nota que tiene cuerpo, entre comillas, alto, pero claro, se rellena el cuerpo pleno de la cerveza, que es el opuesto al cuerpo ligero. Es decir, la cerveza tiene harto cuerpo, es como bien espesa, ¿cierto? Se siente espesa visualmente, se ve que tiene como harto cuerpo y también obviamente esa sensación en boca también se va a sentir así como bien espesa. A veces se dice una cerveza que tiene cuerpo pleno, incluso más de eso, se dice que puede ser masticable. Veamos qué ocurre aquí con el aroma. Sí, aquí al tiro se siente el café, está perfecto, lo primero que resalta es el café. Se siente también algo de tostado, un poco también ahí de chocolate, que es lo que típicamente uno siente en una stout. Por aquí predomina el café, no sé si se siente mucho aquí la avena. Claro, quizás se siente un poquito ahí la avena, pero yo creo que la vamos a sentir más en sesiones en boca que en aroma, la avena. La lactosa también se siente como un poco así como un perfil medio láctico, pero generalmente la lactosa aporta más, bueno, no sé si perfil láctico, eso no suena muy bien. El perfil así como medio lácteo, lácteo más que láctico, pero creo que es como la combinación entre la avena con la lactosa. Ese es como el perfil que tiene, es como una avena con leche, es como una avena con leche y ese es el aroma que se siente de fondo, digamos, detrás del café, detrás del tostado. Ahí como que detrás de todo eso aparece ahí esa combinación. Obviamente en esta cerveza el lúpulo no debería ser como protagonista, porque justamente se quiere que resalta ahí el café, ¿cierto? Sé que es una matutina, ¿cierto? Una Brave Fast Stout. Voy a probarla al tiro porque ya con todo este aroma. Sí. Está tal como la recordaba ahí, a ver la probaba hace un poco en show, porque igual esta la lanzaron, yo creo que hace... Unas dos o tres semanas atrás, no más que eso. Sí, se siente de cuerpo, yo no sé si cuerpo pleno, yo creo que entre medio y pleno, pero sí, se siente que tiene mucho más cuerpo que una stout común y corriente, ¿cierto? Por algo, esta es una doble Milk Stout y también Milk Stout tiene que sentirse ahí el cuerpo. Y también obviamente con la lactose que le aumenta ahí la sensación en boca, digamos, en cuanto para el lado del cuerpo, ¿cierto? Sí, está excelente. De hecho, estoy pensando en quizás comprarme un par de latas más, guardarla, quizás probar una en seis meses más y otra quizás en un año más, una cosa así, para ver cómo evolucionó. Bueno, yo creo que está súper bien lograda, está doble Milk Stout. Tiene todo, digamos, todo lo que uno esperaría y todo lo que promete ahí, así que muy interesante la cerveza, yo la recomiendo que la prueben. Recomiendo ambas, la Cannibal, Cannibal, y esta. Y bueno, solamente antes de despedir este video, comentar que viendo la página de Alameda Beer Company, el precio, Cannibal, sale a 3.400, una cerveza, y esta sale a 3.800. Y son 400 pesos solamente de diferencia, pero en cuanto a ingredientes, esta yo creo que sale, no sé, un mínimo, unos tres veces más caro que hacer en cuanto a ingredientes que la American Lager, que tiene muy poca malta, tiene maíz, poco lúpulo. En cambio, esta cerveza tiene lactosa, tiene avena, tiene café, tiene mucha cantidad ahí de cebada. Así que, por ahí puedo decir ahí el motivo, quizás, el por qué sacar una Lager, ¿cierto? Aunque va a ocupar ahí, quizás, un fermentador por más tiempo, pero a lo mejor sí, sacando bien la cuenta, conviene para la cervecería, sale a cuenta. Hay 400 pesos nomás de diferencia entre una, esta cerveza súper potente, que tiene muchos ingredientes, que obviamente es totalmente distinto a la American Lager, pero son cosas que uno hoy realmente se pregunta, pero está bien, porque aquí nosotros en Ruta Cervecera, si ustedes recuerdan, queremos probar la mayor cantidad y variedad de cerveza. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com.